a un grupo, vamos a hablar claro, pues tiene 20 años ahí, nosotros la mandamos a cerrar porque primero no trajeron el proyecto de remodelación y segundo queremos saber ellos cómo negocian entregando guago y entregando dinero a grupos que supuestamente son líderes comunitarios. La reacción no se hizo esperar del alcalde Alex Díaz en torno a la reapertura de la embasadora de gas en el sector La Altagracia de esta ciudad de San Francisco de Macorís, acusa de corruptos a quienes en base a chantaje han establecido oposición. Ellos no son autoridades para estar impidiendo que se abra estación o embasadora que tiene años sirviendo ahí. Ahora es lo que hay un grupo de corruptos, comprobado, y eso debe la justicia actuar. La justicia, porque aquí estamos manga por hombro en este país. ¿Alcalde, entonces está de acuerdo con la reapertura de la embasadora? Yo lo que estoy de acuerdo es que esas estaciones no deben de abrirse nunca. Y tiene 20 años ahí o 15 años, no sé cuánto, con un derecho adquirido que se le quemó y entonces aprovecharon los chantajistas, unos tales Jacobo, una serie de gente ahí que andan por la calle chantajeando al pueblo y chantajeando a empresarios. ¿Cuál está esa planta con los requisitos para operar, alcalde? El Estado Dominicano le dio un permiso hace 15 o 20 años, nosotros lo paramos, no porque estuvieran enclavados en un lugar que hoy es habitado, pero que ayer no era habitado, sino por la situación que se presentó ahí, de que ellos dieron guagua y de que ellos usaron sectores para querer quedarse ahí sin el debido respeto de las autoridades, pero nosotros no fuimos que dimos la licencia. Ellos tienen un derecho adquirido y hay que ir a los tribunales con ellos en tal caso y es un hombre claro, es un hombre de ley. Entonces es un derecho adquirido que ellos tienen. Agrega los propietarios tienen derechos adquiridos y deben acudir a la instancia correspondiente para NTN. Su noticiero regional, Joanny Paulino.